Nacional España, Rechpla, decide que la doctrina social de la Iglesia sea acogida y practicada en España. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rechpla, presidió en el cementerio de los mártires de Paracuellos la Santa Misa con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, la clausura del Año Diocesano de la Caridad y el 79 aniversario del martirio de 134 beatos. La iglesia del cementerio quedó totalmente desbordada, por lo que gran número de fieles debieron seguir la celebración desde el exterior. Durante la homilía, Monseñor Rech explicó que unidos a los santos niños justo y pastor, a San Félix de Alcalá martirizado en Córdoba en el siglo IX, los mártires de Paracuellos son el mejor regalo que nos hizo San Juan Pablo II, cuando restauró en 1991 la diócesis complutense, poniendo en evidencia la vocación martirial de nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares. Como testimonio de ello, el obispo recordó las palabras que pronunció antes de ser martirizado el beato padre Francisco Esteban Lacal, de 48 años, provincial de los Oblatos. Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos, lo somos. Tanto yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. Viva Cristo Rey. Por otra parte, Monseñor Rech explicó que el próximo año la diócesis de Alcalá de Henares celebrará las bodas de plata de la restauración de la antigua diócesis complutense y explicó que con este motivo la penitenciaría apostólica nos ha concedido un año jubilar que inauguramos el pasado 24 de octubre y que se prolongará hasta el mismo mes de octubre de 2016. El obispo también recordó que el Santo Padre nos va a obsequiar con el año de la misericordia y afirmó, a la misericordia de Dios nos confiamos todos, dispuestos a celebrar con toda la Iglesia católica el gran jubileo que abrirá el Papa Francisco el Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Al llegar a cada fosa sonaban en primer lugar unos breves acordes del toque de silencio, tras lo cual Monseñor Rech Pla leía una oración por los difuntos. Dicho esto, y mientras se entonaba por todos los asistentes el canto Christus Vincit, Christus Reignat, Christus Imperat, el obispo procedía a bendecir a los presentes con el Santísimo Sacramento, anunciando a los que allí duermen que Cristo ha resucitado y que en él está depositada toda nuestra esperanza de salvación. Ciertamente los mártires brillarán como las estrellas por toda la eternidad.